Creemos que en algún temblor tienen algo que ver Con el adiós a un mundo que ya empezó a caer Creemos que los días van tocando a su final Y no es nada, es solamente el tren No es nada, es solamente el tren Aunque tus esperanzas comienzan a claudicar Aún definís la vida en términos de bien o mal Aunque todo se desmorona a tu alrededor No ves nada, es solamente el tren No ves nada, es solamente el tren Quizá porque llega un momento en que tenés que hacer De tripas corazón y solo dejarte caer Quizá porque batí el tabler Creo que fue más de una vez No es nada, solo me fui en el tren No ves nada, es solamente el tren No ves nada, solo me fui en el tren No ves nada, solo me fui en el tren No ves nada, solo me fui en el tren No ves nada, solo me fui en el tren